La actriz Ini Hoffman acusó a su expareja, el actor de Televisa Héctor Parra, de haber abusado sexualmente de la hija de ambos, por lo que desde hace tres años no hay contacto entre el actor y la pequeña, no es cuestión económica en lo más mínimo, eso es lo de menos. Son cosas muy delicadas que pasaron con mi niña, y por eso ella decidió no volverlo a ver desde hace tres años, dijo la actriz, y agregó, padre no es el que hace las porquerías que hace este señor. Y bajas y bajas no entiendo de dónde pueden salir, es una total mentira, declaró el actor punto NL. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!